Tenemos una chica aquí muy guapa, ella va para juvenil, y vamos a preguntarle, así que te comentamos, ¿cuál es su nombre? Me llamo Kimberly, Kimberly Reyes, Kimberly Reyes, ella me está comentando que ha obtenido dos triunfos, a lo mejor no ha sido el primero, pero ya ha obtenido dos triunfos, además este, vamos a comentarnos, ¿qué triunfos han sido? Gané Copa Promesa, segundo lugar, y Mr. Brian, primer lugar, en absoluto. ¿Y ahora vienes por todo? Ahora vienes por todo, y a ver qué tal no va. ¿A mucha gente le gustaría saber si estudias, trabajas, o qué hacen? Sí, estudio la carrera de Relaciones Internacionales, y no, no trabajo, solo me dedico a estudiar, y aquí, al deporte. ¿Piensas hacerlo un poco más profesional esto, o nada más lo haces como pasa? No, sí le quiero ser más profesional, porque me encanta el deporte, y sí quiero llegar a estar más. ¿Quién te apoya para estar dentro de estos eventos? Mi papá y mi hermana, me apoyan muchísimo aquí. ¿Y quién fue quien te dijo, sabes quién, Kimberly? Entra, luego, tú decidiste. Por mi decisión propia, yo decidí, porque al momento de llegar al gimnasio, me sentí como que ya familiarizada, entonces, dije, no, esto es para mí. Sí, y aparte desde niña hago ejercicio, entonces, ya como que se ha aprendido a hacer ejercicio ya, toda mi vida. Kimberly, ¿cómo te sientes tú cuando estás en el estrado con todas las competidores? ¿Cuál es tu pensamiento? Mi pensamiento es ganar y, pues, demostrar lo mejor que tengo, y todo el esfuerzo que hago, todos los días en el gimnasio. Sí, pero, ¿sientes adrenalina, miedo? ¿Cuál es tu reacción así, interna, cuando has estado con compañeras con un nivel competitivo muy alto? Nervios, me dan muchos nervios, de verdad, nada más. Nervios, adrenalina así, miel. ¿Sientes? ¿Qué dices? ¿Voy a ganar o voy a perder? Siempre digo, voy a ganar. Esto es muy importante, que tú pienses siempre positivamente para poder. Claro, me da mucho gusto realmente el hecho de que estés aquí dentro de este super evento que es Mr. Distrito Federal 2013. La futura campeona Kimberly, le deseamos lo mejor de la mejor, pues, este es excelente, también, ¿no? ¿De espaldas, como vos? Siguiente perfil.